La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Y tenemos en la línea telefónica Guillermo Anaya Llamas, excandidato a gobernador e integrante del Frente por un Coahuila Digno. Memo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Te saludamos, Marcela Pámanes y tu servidor Juan Ceballos. Hola, Marcela. Hola, Juan. Un gusto saludarte a ti y a ustedes y a todos los historios. Bien, Memo, pues el Frente por un Coahuila Digno anunció acciones más drásticas, medidas más drásticas a realizar en contra de lo que ustedes consideran un fraude electoral, si pudieras abundar al respecto con el auditorio. Así es, Juan. Llevamos ya poco más de cuatro meses que integramos el Frente por la Dignidad después del 4 de junio, donde convocamos a diversas marchas multitudinarias y empezamos a delinear una estrategia para defender al que no se cometiera el fraude electoral por parte de Rubén Moreira y de Miguel Riquelme. Y bueno, pues presentamos un juicio que contiene catorce agravios. Uno de ellos es el rebase del tope de campaña que lo está viendo tanto el INE como el TRIF, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México. Sin embargo, hay aquí en Coahuila, en Saltillo, en el Tribunal Electoral de Coahuila, trece agravios que nosotros consideramos que son contundentes para anular la elección y que son los que en un principio la ciudadanía constató y por lo cual está totalmente indignada. ¿Cuáles son esos agravios? Por ejemplo, el robo de paquetes electorales, la apertura de los paquetes, el robo de las boletas, el traslado irregular de los paquetes, la suplantación de funcionarios de casilla, el involucramiento del gobierno estatal con recursos públicos a favor de los candidatos del PRI, el acondicionamiento de los programas sociales a favor de los candidatos del PRI. Todos estos agravios están documentados y el Tribunal Electoral de Coahuila lo tiene en su revisión y en su estudio y nosotros queremos empezar a ejercer mayor presión porque lo que hemos visto es que el gobernador se ha convertido en el vocero de Riquelme y que lo que están haciendo es tratar de presionar a toda costa tanto a los magistrados locales como a los magistrados federales para que no anulen la elección, siendo que nos asiste tanto la razón como el derecho y nosotros lo que queremos decirle a los magistrados tanto a nivel federal como local es que la ciudadanía después de cuatro meses sigue con la indignación y no vamos a permitir por ningún motivo que se confabule este fraude. Guillermo, esto que acabas de decir ha sido abordado en diversas ocasiones por analistas de la vida política nacional en el sentido de que este conflicto postelectoral se ha centrado y se ha enfocado únicamente a lo que es el rebase de los gastos de los topes de campaña. Sin embargo, y lo que sería absurdo es que se anulara la elección por un rebase de gastos cuando hay otro tipo de anomalías, a decir a estos analistas que son mucho más graves todavía que deberían justificar esa anulación electoral. ¿Qué opinión te merece? Así es, tienen razón en el sentido de la indignación de la ciudadanía de todos los agravios que vimos todos los coahuilenses y que están documentados en este juicio de intugnación. De hecho, hace unos días estuvimos platicando con los magistrados en Coahuila, que son tres magistrados. El Frente por la Dignidad abordó estos temas de los agravios que hoy todavía no se resuelven y que lo que les queremos decir a los magistrados por parte de toda la ciudadanía es que actúen con independencia, con profesionalismo y que no se dejen intimidar y presionar por el gobierno del Estado que al fin de cuentas ya se van, que perdieron la elección, que se tratan de robar la elección y que ellos, no solamente una de las funciones más importantes que tiene un tribunal electoral es acercar el derecho a la sociedad, sino que prevalezca la democracia y para ello necesitamos que haya independencia, profesionalismo, que vean con detalle estos agravios y que anulen la elección para que podamos hacer primero que el Congreso ponga a un gobernador interino el primero de diciembre, después llamar a unas nuevas elecciones y confirmar nuestro triunfo. El Frente por la Dignidad sigue unido, de hecho, hace unos días nos volvimos a reunir precisamente para delinear estas estrategias porque mucha gente, tanto por las redes sociales como en forma personal nos piden que llamemos a marchas, que llamemos a otras acciones para no dejar que se realice este fraude que está intentando hacer a toda costa Rubén Moreira. La poca información por parte de las autoridades electorales, y me refiero tanto a la del Tribunal Estatal Electoral como a la de la Sala Regional del Tribunal Federal Electoral y el mismo Instituto Nacional Electoral ha generado una serie de dimes y diretes que ha generado también muchas declaraciones tanto por parte del Frente por la Dignidad de Coahuila como por el Partido Revolucionario Institucional que generan confusión en la opinión pública, en la ciudadanía. En este sentido, si pudieras informarle al auditorio en qué punto exactamente va, en qué cancha está el balón en estos momentos, y qué es lo que se lleva hasta ahorita determinado por las autoridades electorales. Sí, Juan, mira, ¿por qué nos habíamos concentrado en el tema del rebase del tope de campaña? Porque es un asunto objetivo donde el artículo cuarenta y uno de la Constitución dice categóricamente que si un candidato rebasa el tope de campaña por más del cinco por ciento, y la diferencia es menos del cinco, se anula la elección. Ahí no entra la subjetividad de los magistrados, sino es cuestión numérica. Y en ese sentido, el único encargado de fiscalizar las campañas de los partidos y de los candidatos es el INE. El INE ya dictaminó el primer término que Riquelme rebasó por más del cinco por ciento el tope de campaña. Luego, después, el PRI impugna y se va al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en ese sentido, resuelve hace unos días que le reduce cerca de un millón de pesos y le manda al INE que rectifique o que profundice o que aclare en un nuevo dictamen alrededor de novecientos mil pesos. Y, adicionalmente a esto, hay una queja que presentamos nosotros en el mes de julio, junio, donde no se ha resuelto todavía por parte del INE. El Tribunal Electoral incluso ya le mandó una excitativa de justicia para que lo resuelva cuanto antes. Esto ha pasado más de mes y medio sin resolverse en el INE. Esta queja, la ciento cuarenta y uno, le va a volver a incrementar al PRI. Por eso pensamos que ha tardado tanto en resolverla la unidad de fiscalización del INE porque le aumentará alrededor de tres millones de pesos al candidato del PRI. Esto significaría que volvería a tener alrededor de un quince por ciento del rebase del tope de campaña. En esta circunstancia está, en el Tribunal Federal, hay tres asuntos sin resolver. En el INE está la queja ciento cuarenta y uno. Esto en la parte federal. En la parte local están los trece agrarios, que no es el rebase del tope de campaña de lo que hablamos, que es la apertura de los paquetes, el involucramiento del gobernador y de los recursos públicos, la suplantación de funcionarios, todo lo que hizo el Instituto Estatal Electoral de Coahuila a favor de los candidatos del PRI, con su presidenta Gabriela de León. Todo ello está documentado con los magistrados en el Tribunal de Coahuila, que ellos llevan cuatro meses y están esperando a que el Tribunal Federal resuelva la impugnación del rebase del tope de campaña. Y nosotros lo que acabamos de decir es que no tienen que esperar a anular la elección a que el Trife diga si rebasó el tope de campaña o no. El Tribunal local, los magistrados locales, tienen la facultad y la obligación de resolver los otros trece agrarios, que son lo que levantó la indignación más grande en la historia de Coahuila y que está plenamente documentada. Así más o menos están los asuntos electorales. Sé que es muy complejo porque el derecho electoral en México es sumamente complejo y bueno, nosotros lo que hemos dedicado en cuerpo y alma en estos cuatro meses es en estar documentando y aclarándoles a las autoridades las impugnaciones, los documentos de que nos asiste la razón, pero sobre todo nos asiste el derecho. ¿Y cuáles van a ser estas acciones drásticas que tienen ustedes planeado realizar? Estamos acordando, en primera instancia, volver a convocar a marcha a la ciudadanía. Estamos viendo las ciudades, por supuesto, la capital donde está el Tribunal Electoral. Estamos viendo algunas acciones para decirle a los magistrados que la ciudadanía está indignada, que no se ha olvidado el fraude del 4 de junio después de cuatro meses y que no vamos a permitir que las presiones de Rubén Moreira, que se ha convertido en vocero de Riquelme en lugar de gobernar, en lugar de invertir, en lugar de estar atento a las inundaciones, a los hospitales sin medicamentos, a la inseguridad. Está viviendo en Saltillo presionándolo a los magistrados y viviendo en México presionando a los magistrados, dedicándose a ello, en lugar de dedicar los últimos días, aunque sea a mal gobernar. Lo que queremos es decirle a los magistrados que nosotros representamos la mayoría de votos de los ciudadanos y los ciudadanos están indignados y no vamos a callarnos hasta que esto se resuelva, Juan. ¿Tienen confianza? ¿Tiene confianza el Frente por un Coahuila digno, por la dignidad de Coahuila? ¿Tiene confianza en las autoridades electorales? Pues mira, es una pregunta muy difícil porque al final de cuentas es la última instancia y tenemos que acaparla. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero tengo confianza en que habrá conciencia del resultado histórico que habrán de resolver, sobre todo los magistrados, los tres magistrados de Coahuila, en que ahora sí que hablará su conciencia y su ética y que, bueno, pues al final la ciudadanía los va a juzgar en su actuar. Muy bien, Guillermo Anaya Llamas es candidato a gobernador e integrante del Frente por un Coahuila digno. Agradecemos tu atención para esta emisión de Contextos. Gracias, Juan. Un saludo, Marcela. Gracias. Un abrazo a todo el auditorio. Buenos días.